bienvenidos a zamora un rincón mágico en la región sur de la amazonía del ecuador de lo de novia la cascada de lo de novia es una parada obligatoria de todos quienes visitan zamora conoce luego la cascada la rosita donde podrás disfrutar de un ambiente tranquilo y muy refrescante una deliciosa gastronomía local como las ancas de rana puedes acompañarlo con un tradicional licor 7 pingas además del proceso tradicional de la elaboración de la melcocha visita la cascada el aventurero que está ubicado a sólo 13 kilómetros de la ciudad de zamora luego explora el parque nacional podocarpus considerado el jardín botánico de américa es un tesoro natural que alberga una gran diversidad de flora y fauna no te pierdas del reloj gigante de zamora es una de las principales atracciones de la ciudad luego dirígete al mirador turístico doña dorita y maravíllate con las vistas panorámicas de zamora y todos sus alrededores haz una caminata también por el maravilloso parque lineal momento de refrescar tu cuerpo y mente en el río el bombuscaro visita la imponente catedral de zamora un símbolo de la historia de la cultura de la región ven y disfruta la magia de zamora ama zamora amazomía amazomía amazomía